En julio de este año, el proyecto especial Chira Piura, que es el que administra el reservorio de Puechos, manifestó que tenía garantizado el agua para la población y para el tema agrícola. ¿Qué ha pasado? Yo creo que hay dos cosas que han pasado. Uno, el mal manejo del reservorio. Las empresas agroexportadoras consumen la mayor cantidad de agua. Número dos, en Piura se siembra arroz en dos campañas, la campaña chica y la campaña grande. Piura es un... Yo he hablado con él, he peleado con él por el tema de la AFP, el primero que no quería que saliera, pero así andamos, andamos en este país de las maravillas, donde nos encanta el maltrato y queremos elegir a nuestros propios verdugos. Estoy en este momento con Gabriel Madrid, es alcalde de Piura, porque hay una situación en Piura que es alarmante desde hace muchísimo tiempo. Piura no tiene agua, Piura se está secando. La situación es grave, gravísima. Y estoy justamente con él porque él acaba de dar una alerta. En un mes, Piura no tiene agua. No va a tener agua por la sequía que en este momento están pasando. Bienvenido, Cristian, gracias por estar con nosotros. Gabriel, Gabriel Madrid. Gabriel, bienvenido. Hola, Gabriel. Buen día. Parece que no nos escucha, Gabriel. Parece que no nos escucha. Alcalde, atento, alcalde, atento. A mí me encantan los alcaldes que están atentos, los alcaldes así, rapidito, así. Hola, hola, ¿cómo estás, Cecilia? Efectivamente, estamos que nos morimos, estamos atravesando una situación de sequía terrible. En un mes ya no vamos a tener agua. Nosotros hemos hecho tales, tales solicitudes, hemos pedido esto, no nos atienden. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Un gusto estar contigo en Exitosa. Muchas gracias. Estamos en crisis en Piura, Gabriel. La estamos pasando muy mal. Efectivamente. Fíjate, para ponerte en contexto, Piura tiene dos reservorios. Uno es el reservorio de poechos con una dotación de agua de un millón doscientos mil metros cúbicos de agua. La mismo que se ha colmatado y en este momento deberíamos tener seiscientos millones de metros cúbicos. En junio de este año y en julio de este año, el proyecto especial Cira Piura, que es el que administra el reservorio de poechos, manifestó que tenía garantizado el agua para la población y para el tema agrícola. ¿Qué ha pasado? Yo creo que hay dos cosas que han pasado. Uno, el mal manejo del reservorio. Las empresas agroexportadoras consumen la mayor cantidad de agua. Número dos, en Piura se siembra arroz en dos campañas, la campaña chica y la campaña grande. Piura es un desierto. No estamos nosotros capacitados para sembrar arroz. No tenemos la contingencia. Y el reservorio de San Lorenzo, que abastece con ciento cincuenta millones de metros cúbicos, también está con déficit hídrico. Entonces tendríamos nosotros, y lo hemos dicho, no solamente al Ministerio de Agricultura, al proyecto especial Cira Piura, a la Dirección Regional de Agricultura, a la EPS Grau, que son los organismos que controlan la distribución y manejo del agua. En principio, que se deberían crear los reservorios satélites que se viene planteando de este plan hídrico para Piura, para la región, hace veinte años y no se han hecho nada. El proyecto especial Cira Piura maneja ciento cuarenta y un millones de soles. La Dirección Regional de Agricultura maneja casi cincuenta millones de soles. Ahí tienes doscientos millones de soles que tranquilamente se pueden haber utilizado para el abastecimiento y la mejora del plan hídrico de la región Piura. Pero seguramente se lo están gastando también en funcionarios. Así como ahorita hemos encontrado en Zucamec, veintidós jefes. Imagínate, el jefe de esto, el jefe del otro, el jefe del jefe. O sea, es increíble cómo se está manejando la institución pública. Pero sobre lo que me comentabas respecto al reservorio de Puechos, eso solamente abastece incluso a Piura, Suyana, Paite y Talara. O sea, y ojo, este mes que ellos dicen solo vamos a aguantar un mes para poder abastecer agua solo de consumo humano, Gabriel. Así es, lo cual estamos perdiendo por segundo año consecutivo la cosecha agrícola. Recordemos que el año pasado hemos tenido el problema del huracán Yaku, del ciclón Yaku, y por lo tanto se perdió la campaña agrícola de uva, de mango, de limón, de banano orgánico. Este año va a ser exactamente lo mismo por no haber manejado adecuadamente. Agua hemos tenido, Cecilia, agua hemos tenido. No se ha administrado adecuadamente, sabíamos de la sequía. Lamentablemente, como tú dices, se paga mucho en consultorías y no se hacen los expedientes técnicos ni las obras que necesita. Por ejemplo, hace veinte años se hubiera hecho el reservorio de Samán, Timbre, por ejemplo, para poder captar la dotación de agua. Y el año pasado nos hemos inundado con agua. No tenemos porque no planificamos la región. Inundados de agua, cuando esa agua podría servir, como tú lo dices en este reservorio de Samán, yo vengo escuchando en Piura el tema de Samán, muchas veces consultorías que se han hecho reuniones y demás, y hasta ahora, veinte años han pasado. Mija, ya tiene veintitrés años. Estábamos en Piura cuando era chiquita y la misma situación. O sea, la misma situación, Gabriel. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? El gran problema es que se maneja políticamente los temas que tienen que ser manejados técnicamente. Hay que decir, Piura no está para cosecha de arroz. Simple. Tenemos que reconvertir el cultivo. No que los agricultores arroces paran, pues hay que darle a través de Agrobanco las condiciones para que pasen a ser frutaleros. No tenemos agua. El arroz es siempre en zonas donde el agua abunda. Aquí no abunda. Aquí escasea. Piura es un desierto. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento, que ya se tiene que declarar, porque hasta ahora no lo declara el Ministerio de Agricultura ni la PCM, se tiene que declarar en emergencia hídrica y hacer todo lo que no se ha hecho en veinte años, ¿no es cierto? Reactivar el plan hídrico que está ahí en un papel y que no se ha hecho. En este momento nos toca a nosotros, a los municipios, como siempre, apagar el incendio, contratar cisternas, llevar agua para la dotación de consumo humano, cuando no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad recae en el proyecto Chile-Piura y en la EPS-GRAO. Y ellos no hacen su trabajo. ¿Qué sucedería con Piura si se quedan sin agua y desabastecidos? Bueno, van a venir una serie de enfermedades, enfermedades intestinales, infectocontagiosas, va a proliferar el dengue porque la gente va a coger agua donde no hay, va a haber otros estanques de agua. Es decir, se viene una catástrofe y eso... Gabriel, ¿dónde está el salvavidas para poder ayudar a la gente Piura? ¿Quién tiene la...? ¿Dónde está el salvavidas? ¿Dónde está la persona, la institución que tiene que en este momento, a un mes de quedarse Piura sin agua, tomar una decisión técnica y realmente reforzar esta crisis hídrica que tienen ustedes? La Dirección Regional de Agricultura y el Proyecto Especial Chile-Piura tienen los recursos, tienen la capacidad para poder de una vez sacarnos a Piura de este problema. No hay otra situación. La EPS-GRAO, que también es responsable por el mal manejo, tiene que tomar cartas en el asunto. Y OTAS, que hasta ahora simplemente es un órgano veedor y no es un órgano que actúa para mejorar las condiciones de vida de la población piurana. Yo tenía mucha esperanza en OTAS, pero me parece que ha sido un órgano donde solamente se ha puesto planilla dorada a gente que solamente está conmovedora, pero qué bien que gana, qué bien que gana. Y nosotros no necesitamos gente que vea, necesitamos gente que haga. Esa es la diferencia del país. No necesitamos que me veas. Yo quiero que vengas, que metas mano, que estés conmigo. Porque estamos en una situación de construcción. Otra cosa es que ya tuviéramos las cosas hechas y bueno, pues vamos a ver el funcionamiento de las cosas. La situación del país es grave. Y te agradezco mucho, Gabriel, por estar con nosotros y mencionarle a todo el Perú la situación grave que Piura viene sufriendo, no de ahora, sino es un problema de hace muchísimo tiempo. El recurso hídrico hace mucha falta en esta zona donde no hay, pues no hay. Por lo tanto, se tiene que emigrar, se tienen que cambiar. Pero si se habrían hecho estos reservorios satélites, esta situación no estaría tan grave, Gabriel. Si se habría hecho lo que se sabía que se tenía que hacer. Lo peor es que sí sabemos que se tiene que hacer. Te agradezco mucho, Gabriel, tus palabras finales, por favor, para que estos funcionarios de la dirección y del proyecto puedan escuchar y hacer algo antes de que Piura tenga una crisis adicional, que va a ser la crisis hídrica. Así esperamos que la elección regional de agricultura y el proyecto Chila Piura tome en cartas en el asunto. La PCM, que es el órgano que declara emergencia, en este caso emergencia hídrica, la región Piura tiene que tomar acción. Donde los piuranos siempre hemos puesto el pecho por el país, siempre hemos saltado delante del país y es una cosa paradójica. Tenemos años en los que nos inundamos y tenemos años en escasez. Eso no debería pasar si tuviese una planificación estratégica en el recurso hídrico de nuestra región. Muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias.